Nivel C de conciencia Hola, hola, true seekers, true seekers Repite aquí rápido conmigo, no hay otro lugar que yo deseo estar Repite conmigo, anda No hay otro lugar que yo deseo estar que con las plantas, los árboles, los animales, las hojas, bueno en mi caso la mayoría están caídas porque todavía es invierno a pesar de que ya no está cayendo tanta nieve como antes Si, a pesar de que bueno el calentamiento global y todo eso está afectando y cada año incrementa un poco más pero bueno ya eso serán predicciones para otro video Lo que yo quiero hablar el día de hoy que el humano 2.0 ya está apareciendo en todos lados ya va a empezar a dejar de ser un sueño a dejar de ser un proyecto tenemos bastante que hablar ya pero primero lo primero vamos a respirar Sabroso, a elevar la energía Que rico A elevar la frecuencia Que otra cosa estamos haciendo entre seekers A elevar la vibración ¿Cuál es el sinónimo de respirar profundo? Que rico Absorber ese prana True seekers Hey Un grítico ahí a todas esas A todas las personas, a todos los hermanos queridos Ok Todos esos reyes y reinas Dioses y diosas que Que ya están haciendo de su mazucamba Ok Pura paz Amor Ok Mucha prosperidad Para que todos los deseos se hagan realidad Ok Agarra, agarra y agarra todas esas bendiciones Todo eso para ti Ok Sabroso ahí Como diría de ser gente bonita Ok Agh Bueno Como vengo diciendo Neuralink Ok Esta compañía El cual Elon Musk Es un CEO Y Se trata De la combinación Entre ser Humanos Y androides Ok Los quieren convertir en humanoides Ahorita Lo que pasa es que Porque Esto lo están haciendo Personas Parápléjicas Personas que están Que tienen parálisis Ok Están dando Una ayuda Por medio Del De la tecnología Se trata de que Son científicos que están Implantando chip Ok Electrónico A personas Con discapacidad Personas que no pueden Hacer Ningún movimiento Ni nada Y ese es el propósito De ellos Ahorita Ok Para Darles movimiento A las A las personas Ok Y En que sentido Les da movimiento A estas personas Les permite Poder utilizar Una computadora Por ahora Ok Ya salió La primera persona Ok Con El chip Implantado Ok El nombre Está acá Y es Por la sencilla Razón De que O sea A esta persona Le va a poder Dar La La movilidad La habilidad De poder Jugar Videojuegos Poder jugar Nintendo Como decimos En criollo Ok ¿Qué es lo que pasa? Que Quien quita Que Más adelante Y bueno Atención Aquí rapidito Que Hay unas Imágenes El cual Les voy a advertir Son un tanto Son un tanto Fuertes ¿No? Porque La descripción Como tal Viene siendo Chip Siendo implantado Que sobresale Por lo menos Unos dos centímetros Del cráneo Ok De dicha persona Y Son Más de 12 pines La cual Están conectados Adentro del cerebro ¿No? Están conectados Desde el chip Al cerebro No sé Cómo hacen Para Tener Tener Esa estabilidad Y que Es lo que Protege Este chip Ok Sabiendo que El El cerebro Es 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 una masa Suave Ok Ahí no hay Ahí no hay cráneo Que lo proteja En esa parte ¿No? Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que En este caso O sea Le Le implantarán Algo Encima Que lo proteja O un cuidado Especial Y también Cuáles serían Los tratamientos Que necesitarían No sé Tal caso De De una Infección O Supieran Ustedes Que también Han hecho Entrevistas Ok Acerca De Neuralink Cómo funciona Y Una de las Preguntas Era Que Que pasaría Si hubiese Un Un virus Electrónico Ok O Una Atención De Hacker ¿No? Y Según ellos mismos Respondieron Que Que ya han Lidiado Con este tipo De De Ataques Con este tipo De riesgos Y que ya saben Los métodos El cual Pueden Prevenir Curar Y prevenir Este tipo De cosas ¿No? También Resolver Los problemas Electrónicos ¿No? Porque también Estamos hablando De De electrónica Estamos hablando De Bioelectrónica O sea Imagínate Bueno Algo me dice Que Ellos responden Este tipo De cosas Por la sencilla Razón De que O sea Les gustaría Terminar Terminar Teniendo Todo aprobado Y poder Seguir Con sus planes ¿No? Llevar a cabo Sus planes Y Bueno Nadie conoce La agenda De Neuralink Estas personas ¿No? Son 300 Empleados Que están Trabajando En Neuralink En este momento Y ¿Qué es lo que pasa? O sea También Más adelante Quien quita Que O sea Llevan Llevan Personas Que Quieren Tener Esta Quieren Tener Este chip ¿Verdad? Quieren Quieren Tener Esta Conexión Con la Con la Tecnología Y O sea Ponte Tú Una Persona Ay no Yo también Quiero Yo también Quiero Yo también Quiero Y le Estamos Dando Estarían Dando La idea A Neuralink De Ok ya Si vamos A expandir Pero eso Si vas a Tener Que pagar Una docena Docenas De miles De dólares Y También Vas a Tener Que Ceder La Privacidad Y La Libertad En tal Caso Y También O sea Que 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 Pudieran Utilizar Esta Clase De Tecnología En La Milicia Yo No Soy Brujo Para Ver Las Cosas Ok Pero O sea Que Es Lo Que Pasa O sea Las Cosas Uno Como Que Las Venir Uno Ve O sea Ve Las Cosas Que Te Dicen Y Hay Cosas Que No Nos Dicen A Uno Que También Son Son Más Realistas Menos Menos Persuasivas Y Como Vengo Diciendo La Verdad La Verdad Te Liberará Pero Primero Te Vas A Enojar Primero Te Quien Quita Ok Que Es Como Que Es Como Que Le Estuviera Leyendo La Agenda A Ellos Un Poco No Porque Siempre Hay Un Hay Un Lado De Las Cosas Y Como Vengo Diciendo Uno Ve Yo Veo La Las Noticias No Es Para Escuchar Las Mentiras Que Me Están Diciendo Sino Para Averiguar Las Verdad Que No Me Están Diciendo Bueno También Les Vengo Advirtiendo Que Eso Va Ser Parte De Formar Esa División Ya La División Entre La Tercera Dimensión Y La Quinta Dimensión Ya Está Aquí Y Se Viene Formando Ya Desde Hace Buen Tiempo Ya Entonces Que Es Lo Que Pasa O Sea Estos Humanoides Está Estos Humanos 2.1 Ya Van Estar Entre Nosotros Pronto Ya Hay Personas Que Hoy En Día Alaban A La Inteligencia Artificial Y Hay Estas Personas Que Están Enamorados Ok De Robo De Robo Con Plástico Afuera Y Vaina Entonces Ya Ya El Futuro Se Está Acercando Bastante Elon Musk Viene Diciendo Que Nosotros En Parte Somos Parte Androide Porque Por la sencilla Razón De Que Estoy Que Estamos Utilizando Teléfonos Utilizamos Radio Utilizamos Audífonos ¿Me Pueden Ver A Mi También Soy Parte De Pero Yo Digo Que O sea Esto es Discapacidad Y Yo Mantengo Control De Eso Bueno Ahí Les Zumbé Una Advertencia Rapidito Sabiendo Que Bueno La Era De La Tecnología Se Acerca Cada Vez Más Y La Forma De De Poder Ganar Estas Guerras De Poder Ganar Esta Situación Simplemente Aceptate Tal Cual Como Eres Y A Respirar Ese Prana Ok Hey Sabes Que Estamos Vivos Ok Hermanos Hermanas Ok Date Cuenta Que Tenemos La Habilidad Tenemos Habilidades Que Podemos Hacer Naturalmente Y La Tecnología Ellos Ellos En El Matrix Intentan De Imitar Con La Tecnología Ok Ok Uff Y Lo Hacen De Forma Mediocre Ok Nunca Va Hacer Lo Mismo Los Lentes Que Crearon De iPod De Apple Que Dice Que Puede Grabar Todas Cosas Nosotros Ya Tenemos Una Grabadora Ok Tenemos Las Lentes Ok La Lente Perfecta Tenemos Teléfono Ok La Cual Nos Permite Pasar Mensaje Cuando Antes Podíamos Pasar Mensaje Telepaticamente Nosotros Tenemos La Habilidad De Prolongar La Vida Ok De Del El Largo Que Nosotros Queremos Ok Cuando La Tecnología De Yo Te Crea Medicinas Y Otros Que Más Bien Intentan Imitar Eso Pero No Pueden Ok Podemos Hacer Muchísimas Cosas No Es Que Somos Super Humanos Sino Que Ser Humano Es Super Ok Si Te Uta Esta Clase De Verdad Y Apoyas Lo Real Dale Like Suscríbete Para Más Y Comparte Este Video Esto Que Muchas Personas Necesitan Saber Esta Clase De Verdad Ok Y De Este Lado Le Dejo Libro Ok Ingeniería Interna Hecho Por Mi Persona Bien Estén En Oboa Ok El El Cual Hay Un Enlace Abajo Que Pueden Acceder En Forma Gratuita Gratuita Porque Yo Pienso Que Lo Que La Educación General La Salud Y Niveles Espirituales Todo Eso Debería Ser Gratis Eso No Tiene Precio Ok Para Mis Hermanos Y Hermanas Dioses Y Dioses Ok Para Descubrir Esas Habilidades Ocultas Ok Unir Más A La Familia Guiarse Más Con El Amor Porque El Universo Ok Abre Las Puertas A Todos Aquellos Que Siguen Su Corazón Uff Ok Y Bueno Con Pura Paz Puro Amor Ok Agárralo Todo Para Agarra Agarra Y Todo Ok Pa'lante Siempre Ok Y Muchisimas Gracias Por Estar Aca Nos Vemos A La Próxima Ok Chao